¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras sé? ¿Cómo al sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo y amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro así venir. Si aún las aves tienen, seguro así venir. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Y en su palabra fiado, hago al dolor huir. Y a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. ¡Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí! Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmayará, y caigo en la ansiedad. Tan sólo Él me levanta, me da seguridad. Tan sólo Él me levanta, me da seguridad. ¡Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí! Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¡Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí! Gracias.